Este tema de Electricaribe en principio nos da la tranquilidad de que de alguna forma se empieza a buscar una salida al problema de los habitantes de la costa caribe. La intervención de Electricaribe no puede ser para rifar en piñatas políticas. Este gobierno nos tiene acostumbrados a que las intervenciones son para feriarlas en la politiquería, en la burocracia política. Estaremos vigilantes para que los habitantes de la costa tengan un buen servicio y en principio con la intervención sea para buscar de fondo un nuevo operador que garantice el mejor servicio a los costeros.